Y bueno, la afición está canchando y los jugadores ya han calentado. Y el partido está lanzando un minuto de ataque inicial. Y bueno, la afición se va a bajar. ¡Denoy! ¡Gabriel Castro! ¡Encadillas para defender! ¡Eso estuvo muy bien jugado! ¡Gabriel Castro! ¡Gabriel Castro! ¡Gabriel Castro! ¡Gabriel Castro! ¡Pase! ¡Esto no es todo! ¡Pedeven a punto! ¡En cada parte de la gente! ¡Se tiene parte de la gente bastante precisa! ¡No hay tu piel recuperando el valor! ¡Ya os metéis a Gabriel Torres! ¡Van a avanzar! ¡Qué hermosa asociación de pase! ¡Van a regate! ¡Esto es medio gol! ¡Gol! ¡Una definición impecable! ¡Este es el ordenado! ¿Cómo cambiará eso las cosas? ¡Se mandó hacia adelante por la banda! ¡Este es el ordenado que está haciendo cargos y avanzan por la banda! ¡Es por final! ¡Bien leído! ¡Suscríbete! 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 ¡Están controlando el juego con su habilidad! ¡La habilidad de sala le permite llevar salvador de velocidad! ¡Está acelerando por la banda ahora! ¡El defensa recupera la posesión y ahora van a intentar el contraataque! ¡Hay signos de aprobación por banda del técnico! ¡Presenta teniendo un buen desempeño! ¡Está acelerando por punto! ¡Y la victoria debería ser incidente! ¡Jes first-up! ¡Veve hacia adelante! ¡Tienes parcero también! ¡Reserva! ¡Reserva! ¡No!